Hola Bueno, voy a hacer una recita de cocina Y es de, vamos a hacer champiñones con jamón y a mi estilo, ¿vale? Yo lo voy a pelar, lo vamos a trocear Vamos a trocearlo, eso lo compré el otro día que estuve en el Lidl Estaba muy baratito, estaban de oferta Y la verdad es que A ver, nos vamos a cortar un poquito el tronco, el tronco no me hace gracia Y lo vamos a partir Aquí, no se ve Ahora vamos a hacer rodadita ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a seguir Os voy a decir lo que necesitamos Necesitamos nuestra sartén con aceite Y ahora le vamos a echar Dos cucharadas de aceite ¿Vale? Con el aceite de cucharada tiene más que suficiente Por lo menos, yo siempre lo mido Porque es que el aceite es muy calórico Y entonces, pues, pues eso Necesitamos la sartén con el aceite Con dos cucharadas de aceite Los champiñones en lámina Necesitamos el jamón Jamón, un poquito de jamón Necesitamos el ajo Yo le he echado tres dientes de ajo Porque a mí me gusta el saborcito a ajo Y media pastilla de caldo, ¿eh? De caldo Este es de pollo Bueno, y luego Un poquito de pimienta y sal Bueno, sal sí, vemos que le hace falta sal Porque si le echamos la porción esta de caldo Pues no, lo menos no necesita No necesita El asado, ¿no? Pero vamos En un principio es sal Bueno Estoy haciendo también aquí Judías con chorizo Pero eso no he puesto la repeta Porque es mucha chichita Yo creo que lo hacemos muy sencilla No nos complicamos mucho Nomás deja que se caliente Voy a poner una cucharada Madera A ver, hace frío, ¿eh? Tengo frío Hace un frío Bueno, vamos Yo creo que ya está más calentito Voy a acachar aquí el ajo Que se vaya Que se vaya dorando un poquito Lo que tenemos puesto al máximo es el aceite Tenía que ver Yo el ajo se lo he puesto grandecito, ¿eh? No se lo he puesto chiquitito Porque si no chiquitito lo que hace es que se quema muy pronto Bueno, pues ya se está dorando el ajo Me toca Tengo que salir Tengo que ir a A la sede de la asociación de la ama de casa A dar puntos Que se ha vuelto Y se pone otra vez de moda A hacer puntos Es que todo lo Todo lo de antes vuelve Antes Yo he hecho siempre mucho punto Mucho labor de punto Vamos Tricotar Y Y Y Y Y luego se dejó de hacer Porque la gente Decía que eso era un motivo Que compraba Y ahora han vuelto otra vez A La gente A tricotar Lo mismo hace Ganchillo Que hace Punto de 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 Que somos socias Y hacemos puntos Y eso es lo que vamos a hacer Lo que va a oír Bueno Pues Voy a echarle ya La Los 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 champiñones Lo de El jamón Se lo voy a echar después Porque no quiero que quede Cuando ya haya perdido el agua Le he hecho el jamón Vale Lo vamos a ver así Vamos a ver a que se Voy a quitar un poco la cámara Cuando ya esté Cuando ya haya perdido un poco más el agua Ya vuelvo otra vez Vale Si no se va a hacer el vídeo muy largo Venga Ahora vuelvo Bueno pues Yo pensaba que iba A tener un poco más de agua Pero no 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 ha soltado mucha agua Los Los champiñones Bueno pues le vamos a echar ahora El que Si Porque si no se van a hacer No lo voy a poder echar el jamón Le voy a echar poquito de jamón Ahí Ahora un poquito de perejí Este es un perejí Este es perejí que yo seco Yo compro a lo mejor Es que no tengo No tengo fresco No me he acordado de comprar Y entonces Yo cuando compro Un manojo de perejí Y no lo utilizo todo Pues lo que hago es que lo dejo secar Y luego lo que hago es que Pues lo utilizo Entonces pues Le vamos a echar un poquito de De perejí Vale Y también le vamos a echar un poquito de De Pimienta Pimienta Un poquito de pimienta No mucho Esto va a ser todo para mi solo Porque Mi hijo no Estas cosas no le gustan Pero como estamos nada más que Él y yo aquí solo Bueno Pues nada Bueno Voy a probar un poquito Voy a ver a ver como está O si no No hace falta echarle Vamos a echar un poquito La media pastilla de caldo Es que no te acostumbras A muchas veces A comprar los champiñones estos Que son Silvestres Aquí decimos hongo Hongo Y Y eso tiene muchísimo caro Están muchísimo menos que esto Más fresco Más bueno Pero Entonces claro Pues lo que pasa No sé si echarle un poquitín de vino No sé No sé si echarle un poquitín de vino Voy a probar otro poquito Bueno Bueno pues yo Yo ya lo voy a dejar así ¿Eh? Están súper buenos Bueno Yo yo le doy por Por finalizada Los champiñones Como no me lo voy a comer ahora Porque no Esto lo voy a dejar para la noche No lo voy a en plato Pero bueno Voy a apagar el fuego Y ya No lo voy a hacer Nada más A nada amigos Esto ha sido todo Todo por hoy Espero que Hagan la receta Veis que es súper fácil No lleva nada Es que los champiñones Mientras menos cosas le echen Están más buenos Porque no se le No pierde sabor al champiñón Y si son naturales Pues mucho menos No tiene nada que ver Con lo de lata Bueno Pues nada Espero que compartan el vídeo Que me pongan deditas arriba Si les ha gustado Y Que se suscriban a mi canal Y como siempre digo Muchas gracias por su tiempo Bye bye Adiós Adiós